¿Sabía usted que la Biblioteca del Condado de Multnomah puede ayudarle a preparar a su niño para el kinder? Traiga a su bebé un niño pequeño de 0 a 6 años de edad a la hora de aprender. Y así, leyendo, hablando, cantando, escribiendo y jugando, aprenderá letras, números, colores, formas y mucho más de una manera divertida. No es necesario inscribirse para participar en este programa totalmente gratuito. Llame o venga a cualquiera de las bibliotecas del Condado de Multnomah para informarse de la hora de aprender en su biblioteca más cercana. ¡Nos vemos en la biblioteca! ¡Gracias!